Aparece en mi vida porque de verdad soy una persona muy soñadora pero intento por todos los medios que todos los sueños se cumplan. Me enamoré de él, me di cuenta de una frase que se dice mucho en el mundo empresarial que es la soledad del jefe. Te sientes muy solo, entonces Kangaroo era un poco mi confesor o mi consejero delegado al que le hacía preguntas y me contestaba, moviendo el rabo, mirando a ti. ¡Gracias!